Buena, 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 chicas Bienvenidos a otro vídeo de GTA V Estamos aquí en un cara a cara de Yoshi Yoshi, 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 Yoshi No sé cómo se pronuncia En fin, mi pelo no le echéis mucha cuenta, vale, lo sé Y nada, pues vamos a darle caña Es un cara a cara de estos súper estrechitos Con paredes a los... Bueno, tú sabes, eh Ah, no, no están estrechos, vale, vale, no están estrechos Me gustan estos cara a caras Y nada, pues vamos a darle caña, digo, nos podemos caer, eh Uf, porque hay huequecillos entre cada palo Hay hueco por los cuales este puede caer Y otro por los que no, creo yo, eh Vale, son 20 puntos de control, lo veo poco, eh Porque realmente es bastante corto lo que viene a ser el... El recorrido, entonces no sé No sé, lo veo un poco... Un poco cortillo, pero bueno Eh, bro, la carrera que es sin... ¿Bro? He puesto la carrera sin... Es mi cara ¡Ah, no! Chavales La carrera está puesta sin... ¡Ah, no, 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 no! Vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Loco, parecía que la carrera estaba puesta sin contacto Y de repente... Mira, mira, creo que no está puesta sin contacto Que está puesta normal Y porque de repente no podía tirar a nadie Bueno, bueno, cómo se ha bugeado esto Bueno, cómo se bugea GTA cada día Vale, bueno, poco se habla de que voy primero ¡Uy, uy, uy, cómo me... Cómo me... Me he estabilizado Chavales, no sé qué cojones ha pasado No preguntéis porque no tengo ni idea O sea, no tengo ni idea, la verdad Vale, se empiezan a venir ya ¡Holo! Vale, me... ¡Uy, uy, 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 uy! Se vienen, se vienen ya los tortazos Sí, 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 ya te digo Ya te digo que sí se vienen Ya te digo que sí se vienen Ya te digo que sí se vienen, my friend ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, compañero, vamos! Vale, espérate que voy segundo Tenemos aquí al primero ¿Qué vehículo es? Un bomber... Vale, un camioncito de bomberos Vale, un camioncito de bomberos Eh... Bro, pero, bro, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tienes de chocarme a mí exactamente? Ay, espérate, no me... Me da igual chocarme porque... Total, voy primero Así que no hay problema Cuidado, 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 cuidado ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Loco! ¿Qué pasa? Vale, es que esto era lo normal O sea, esto era lo que se veía venir Que iba a pasar Que se van a empezar a formar atascazos 6.20, chavales Pero lo dicho, el Caracara es súper corto, eh El Caracara es cortote Cortote, cortote, amigos Cuidado con el coche pincho Que es el primero Frena, 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 frena El del coche pincho es el primero, chavales Así que hay que darle cañita Si queremos ganar ¡Vamos! Cuidadito Va, ¿eh? Vamos, 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 vamos Eh... Uf 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 Tenso, tenso Uf Vale, vale, vale Pero primero estaba ahí, eh, cerca O sea, no os preocupéis Don't worry, amigos Dale, 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 dale Madre de Dios Vale, tercero Bueno, tranquilo porque ahora el primero en cuanto Venga, vale, viene por ahí No, pero no me da tiempo a liársela Me cago en mi pare Bueno, pero no se la van a liar Los otros coches pincho que vengan de trago Eso espero, vamos Amigo, yo lo siento, pero Se me ha escapado el primero Pero el segundo no se me va a escapar Vale Venga, nos ponemos el segundo A ver si se alían el primero, tío No, no, no Vale, vale, buenísimo Menos mal que lo he traspasado Bien, eso tampoco me da No me de, no me de, no me de eso Vale, no me da Esto sí me va a dar Uy, creo que me daba Tengo miedo Vale, este es el primero No, que mala suerte Tío Me he colado entre dos palos ¿En serio? Se me cae el huevo, eh Se me cae un poco lo que viene siendo el testículo, amigos Increíble O sea, me he metido por un palo, tío Es que vaya mala suerte Con nada Atascazo, amigos Atascazo time Me encanta este juego Uy, 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 uy Tranquilo, loco Vale, venga, va Vale, vamos Cuarto Este es el tercero Y el segundo y el primero Sí que se han escapado un poco más Sí, sí, ya vienen por ahí El primero y el segundo Van más a saco, chavales Vienen coches pinchos, por favor Un respeto, un respeto, un respeto Un respeto No me hagas esto, tío Se me bugue Se ha bugueado el pavo Y... Vale, vale, vienen con Cadiz Perfecto Perfectísimo, la verdad Hasta luego Vale, se ha liado a uno al menos Cadiz time Cadiz time, amigos Lo bueno es que los coches pinchos iban para allá Así que de frente solamente nos vamos a encontrar furgones Así que espero que sea fácil pasárselo Siempre soy el único desgraciado Que se lleva el topetazo en la boca, tío Bueno, pues íbamos bastante bien Y ahora vamos bastante mal Vale, tengo un coche pincho delante Esto me puede ayudar bastante Cuidadito Vale Vale, 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 vale Cuidadito, cuidadito Por favor, no me la liéis Vale, bien, bien, bien Cuartos, cuartos, chavales Ahí tenemos el segundo y el tercero Genial, genial Vale, tampoco están tan lejos los primeros Cuidad con este hombre Me cago en tu pare Hasta a punto de liarmela, eh Hasta a punto de meterme un tortazo Es que no te creo, bro Vale, vale Tranquilos, tranquilos Es que me la puedes liar Me la puedes liar tan fácilmente, tío Me la puedes liar tan fácilmente, tío Vale, por favor Va, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar Vale, se llega Coche de la poli Vámonos Vale, quinta posición El primero Está viniendo para acá con un coche de rampa Vale, ahora toca coche de rampa No están tan lejos, chavales Tranquilos Guardemos la calma, ¿vale? Cuidado Uf Uy, no me lo puedo creer Vale, no me caigo, no me caigo, no me caigo No me caigo Pero, bro, es que si te quedas ahí media hora volcado Pues mejor reaparecer Media hora durmiendo, eh Madre mía, es que bueno, también, verdad, como me han dejado el coche Es normal que el coche se haya quedado un poco, un poco cao Un poco más y me dejan sin ruedas, ¿sabes? Se ha cargado todo lo de arriba de la rueda Vale, quinta posición Decide que Lía se la da el primero, eh Cuando venga para acá Así que atentos El señor Fast es el primero Vale, viene por ahí, viene por ahí La moto, vale, la moto No sé si la habré tirado, eh No creo que la haya tirado, la verdad No, Dios Sinceramente no creo que la haya tirado Pero bueno, algo le hemos retrasado Digo yo, digo yo, no sé Vale, quinta posición 12 puntos de 20, eh Parecía que la guerra iba a ser corta Pero nadie sabía que esto Se iba a alargar tanto por los atascazos y tal, ¿sabes? Bueno, y porque también nos han puesto dos vehículos Que madre de Dios, los Caddy y todas estas cosillas Ostras Vale, vale, te lo compro Uy Voy a hacer un buffle, pero me he dado cuenta de que no es plan, no es plan Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale, 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 vale Te lo compro Espirito, madre mía, sigo quinto ¿En serio, tío? Yo pensaba que alguien más se la habría pegado con la moto Pero nada El primero es Lorca No lo veo, la verdad Bueno, chavales Seguimos, seguimos activos Va, 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 va Va, 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 va Vale Frenamos aquí un poquito Media vuelta Vale Está complicado remontar Es que estos caracaras, tío Son un poco complicados remontarlos, la verdad Ostras Vale, vale Aprovecha el buff Ah, ahí está Ah, que son K Hostra, me acabo de fijar que son casas Me acabo de fijar, tío Son casas lo que tenemos a los lados Y lo de abajo son como las columnas de las casas Tío, what the fuck Hermano, me están metiendo una maja de palo, tío Que estoy flipando, la verdad Eh... Me está tocando esto un poco el huevo, la verdad Porque es que me estoy dando cuenta Que me están metiendo palos a mí A mis compañeros no O sea, mis compañeros No paran de avanzar Esto es una mierda, tío Esto es una mierda, tío Y me choca a mí directamente ¿En serio? Pero qué clase de persona eres Ay, ya está lo huevo de chocarme Vale Pero sinceramente paso de que me la líe otra vez otro, ¿sabes? Me la ha liado todo el mundo O sea, me la ha liado todo el mundo que estaba en la caja Todo el mundo me la ha liado Increíble, tío Vale, vigilante Métale Venga, va, chavales Con el vigilante llegamos rápido Vamos Bueno, son los que yo me creo Pasan por aquí Bien, 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 bien En cuartos, ¿eh? Vale Uh, 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 uh Cuidado que no me acordaba del turbo, ¿eh? Si poco más Me voy a la mierda, ¿eh? No sé ni para qué utilizo el turbo justamente Ahí no tiene mucho sentido Pero bueno Chavales Cuarta posición El primero viene ya para acá con un coche pincho Este que va a entrar por aquí O sea Está ya viniendo el primero, ¿sabes? O sea, es que nos lleva una distancia que flipas, tío Nos lleva una distancia que flipas, loco Vale, este es el segundo Y este es el tercero Para que os hagáis una idea Básicamente Me cago en todo, la verdad Uh, 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 uh Qué topitazo Nos lleva a una distancia brutal Ahora voy a intentar con el coche pincho El día salen a medida de lo posible Al primero, al segundo y eso Pero Ya os digo que ¡Venga, máquina! ¡Venga, máquina! ¡Con queso! Con quesito se la ha comido, ¿eh? Tirito por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, a ver Vale, el primero viene por aquí, ¿eh? Viene con un coche bastante lento Vale Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Bueno, lo he tirado, lo he tirado No, no lo he tirado Joder, tío Parecía que lo había tirado Vale Voy a por la furgoneta solamente, ¿eh? Perfecto Me vale Me vale, hermano Lo siento, bro La vida es dura, hermano Vale La otra furgoneta ni siquiera la he visto, ¿eh? Ah, está aquí, está aquí, está aquí Vale Vale, seguimos cuarto Pero con las furgonetas más O sea, con los tíos más cerquitos Y 18 puntos de 20 Lo veo complicado remontar, ¿eh? Lo veo muy complicado Tendría que ser algo muy épico Lo que tendría que pasar para remontar esto ¡Hala! ¡Qué topetazo! Vale, imposible, es imposible Es que no paran de venir Paran de venir coches pinchos Madre mía, pero de repente ¿De dónde salen de repente tantos coches pinchos, tío? O sea, ¿por qué cuando yo... O sea, ¿por qué? Porque cuando la peña que va primero Iba para allá con la furgoneta No había ni un coche pincho Y cuando voy yo para allá Ahora hay 8 coches pinchos O sea, ¿por qué? Esa es la cuestión Vale, ese era el primero, tío Y nadie se la lía, ¡por favor! Asqueroso Chavales Al trullo Nos vamos al trullo Nos vamos al trullo F F F Cuarta posición Bueno, espérate Me pone que voy tercero Sí, espérate, espérate Que estoy delante del segundo Espérate, espérate Espérate que me pongo segundo Espérate, espérate que todavía Espérate que todavía No, pero el primero A ver, el primero acaba de terminar Me cago en su padre Es que el primero lleva una distancia brutal, la verdad Lo meto por aquí Eso, eh Vale, pues ojo Que quedamos segundo Que no estaría nada mal, la verdad ¡Venga! Justo Justo deja de ser transparente Para darme el tortazo Es que es increíble, tío Vale, pero sigo segundo Sigo segundo, chavales No sé por qué sigo segundo Pero sigo segundo Vamos, eh Chavales, hay que acabar segundo al menos Por favor Llevo detrás Imagino que llevo detrás Da igual Yo voy a centrarme en esquivar a todo el mundo Y ya está Es que no No me queda otra Vamos, 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 vamos Vamos, va, eh Victoria, victoria, victoria Bueno, victoria Segunda posición Bueno, chavales No está mal del todo No es una primera posición Pero bueno, algo es algo Pues nada Espero que os haya encantado el caracán Dejad muchos likes Suscribidos al canal Activando la campanita Código de la ni red Fornite de la tienda de Fortnite Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Adiós